Terremoto en el Tribunal Constitucional por demanda competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial. Convocar y votar sin quórum es gravísimo, porque no había quórum en ese momento. Así hubiera votación y se retiran. Si en el Congreso se retiran los congresistas, no hay quórum, no se puede votar. Entonces esto más bien llama la atención de por qué o cuál es la razón de apresurar las cosas de que se vote sin ponencia mayoritaria y se vote de manera inmediata. Pero en ese momento estábamos votando. Entonces si uno dice que deja de votar, no por eso pide el quórum. O sea que ellos se hayan cortado como alguien sale en un momento de la habitación y no por eso de una historia. Es decir, para que se entienda también los televidentes, la sesión estaba instalada. Exactamente. Y la votación empezada con quórum, con los siete magistrados. Y de ahí uno se retiró, el otro se retiró, el otro. Bueno, yo estaba recogiendo los votos. Terminé de recoger los votos que quedaban y ese fue el resultado. El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó este viernes la demanda competencial que interpuso al Congreso contra el Poder Judicial por haber emitido fallos a favor de la Junta Nacional de Justicia. Esto ha generado un gran enfrentamiento entre los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, quien advirtió que se votó la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial sin quórum y que esto significa una infracción a la Constitución. Y la presidenta del TC, Luz Pacheco, quien ha asegurado que sí hubo quórum para rechazar la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial. ¿Por qué se levantó usted y si sabe si la razón fue la misma para sus otros dos colegas que se levantaron de la sesión antes de que esta terminase? Bueno, en principio debería señalar que realmente para mí como magistrado es muy complicado exponer sobre el debate interno y lo que ocurre al interior del Tribunal Constitucional que por una cuestión de fraternidad y contra de todo acto de deslealtad simplemente no lo hemos esterilizado. Pero lamentablemente esto sí motiva que tengamos que decir algo al respecto porque también media nuestro honor y nuestra reputación. Siempre actuamos con la mesura y prudencia del caso. Ya fue esterilizado por el comunicado del Tribunal Constitucional de manera que... Sí, por eso le digo. No hay pudor alguno. En principio eso nos parece y creo que puedo hablar de esta parte a nombre de los tres magistrados. Parece lamentable, lamentable porque no solamente está plagado de inexactitudes sino dice una falsedad. En ningún momento se sometió a votación esa ponencia. Y por eso que esto resulta grave y yo voy a pedir formalmente mañana al relator el día lunes a primera hora que me dé copia de la sesión del Zoom donde consta la grabación textual que hace la... por inteligencia artificial y donde se va a poder acreditar fehacientemente, salvo que lo borren que en ningún momento esto fue sometido a votación. La sesión se inició del debate de este tema a las 10 de la mañana y a las 12, dos horas después, ya prácticamente había un ánimo a querer esto resolverlo en el día. El magistrado Hernández lo que señaló como fue el ponente señaló que él cedía la ponencia porque nadie, ninguno del resto de magistrados teníamos una coherencia absoluta en la ponencia del magistrado Hernández. Yo mismo le pregunté a la magistrada Pacheco ¿qué voy a votar yo, señora Pacheco, presidenta? Voy a votar en contra de la ponencia de Hernández, a favor de la ponencia de Hernández yo tengo que votar sobre una ponencia que tiene la mayoría y la mayoría lo tiene en este momento el grupo de Pacheco, Montiagudo, Domínguez y Ochoa entonces ellos tienen que producir una ponencia para votar en contra y hacer mi voto. Entonces, en ese momento que el magistrado Hernández cedió la ponencia para que elaboren ellos la ponencia con los votos necesarios es que él se levanta de la sesión y se retira porque le parece que es un hecho un poco decente, por decirlo menos, o digamos cortés cortés, esa es la palabra, cortés de la diplomacia interna de magistrados que no se le acepte que sea la ponencia y se retira. Pero la sesión la levanta, si usted me disculpa, la sesión la levanta quien la preside no cada uno de los integrantes. No, pero no acá, no, 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 pero... ¿Hay antecedentes de que se levante a la mitad de la sesión? Con esto voy a... A ver, voy a responder. Con esto le termino esta parte. A ver, el señor Hernández se retira y se va. Entonces, en ese momento el magistrado Montiagudo, y eso debe constar escrito, dice ¿sabe qué? Procedan a la votación. Entonces, a mí personalmente eso me pareció un hecho lamentable que no haya un poquito de tolerancia al poder nosotros entendernos pese a que ya había algo formado de que se pueda convocar a una sesión en una próxima fecha, la más inmediata, y tengamos una ponencia, la ponencia mayoritaria. A mí me pareció eso un acto forzado, un acto ya de exceso que yo también acompañé y en ese momento me retiro. Y luego después se retira el magistrado Moral. Se suspende la sesión para irse a la votación. Y después se vuelve la sesión y la señora presidenta, no entiendo lo que ha pasado, pero supuestamente ellos votan sin quórum. Porque al no estar tres magistrados, ya no hay quórum. Vamos a suponer en la lógica del comunicado de estos cuatro magistrados, en la lógica de estos señores. A si hubiera habido votación, si se retiran tres, ya no hay quórum, ya no procede. Y eso es grave, porque eso significa una infracción a la Constitución. Y eso es gravísimo lo que acaba de ocurrir en el Tribunal Constitucional y lamentable. Una cosa que podíamos solucionarlo rápidamente, en unas horas, en unos días, y poder tener las cosas correctamente, se ha forzado a la fuerza, de manera violenta, para poder tener hoy una decisión. ¿Y qué decisión tenemos? Ninguna, porque no hay ningún voto sustentado. No hay razones por la declaración de infundado, porque no hay sentencia que propone un acto infundado. Si me permite, entonces, si lo entiendo bien lo que usted dice, es que hubo actos de descortesía que motivaron que se levantara primero el ponente, luego el llamado a que se precipitase la votación, produjo en usted una reacción similar, y después se fue un tercer magistrado. Que la ausencia de estos tres hacía que perdiese quórum la sesión, y que la recapitulación, o al retomarse la sesión, y votarse, en realidad el voto no procedía, por lo tanto, que aquello que se ha votado, dice usted, no se ha votado regularmente y en consecuencia no puede constituir una decisión tomada. Porque la sesión se levantó a la una, la sesión se levantó y se volvió a citar a las dos de la tarde. A las dos de la tarde solamente había cuatro magistrados, no había quórum, no había quórum. Y como le vuelvo a decir, el magistrado Hernández proponía una fórmula, yo propuse otra, yo propuse una fórmula ecléctica, yo propuse una fórmula que combine ambas posturas, y los otros cuatro proponen otra tercera fórmula, una forma más radical, a favor en este caso del Poder Judicial. Entonces había tres posturas. Entonces eso merecía que la ponencia la pierda el magistrado Hernández. El magistrado Hernández perdió la ponencia y tenía que entregar a otro magistrado. Sí, hemos entendido. ¿Cómo se va a solucionar esto? Porque hay siete tribunos, hay posiciones encontradas, tres contra cuatro aparentemente, pero esto tiene que encontrar alguna manera de resolverse. Se supone que el Tribunal Constitucional es la instancia máxima que descierre una serie de conflictos. ¿Qué hacemos cuando el conflicto está en el corazón del Tribunal? Bueno, yo la verdad no hubiera querido salir a tener que decir todo lo que estoy diciendo. Bueno, pero eso ya partió. Se lo advertimos en el Pleno. Sí, por eso. Pero bueno, esperaremos que haya una nueva convocatoria, porque repito, una votación de esta manera debe acarrear una responsabilidad constitucional. Yo creo que tenemos que evitar ese colapso, ese final grave del Tribunal Constitucional. Tenemos que actuar correctamente conforme al reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Porque lo que se ha aplicado es, lo que ha querido aplicar la magistrada Pacheco, es una norma supletoria para casos en los cuales hay una correlación de votación que no alcanza ni siquiera un mínimo de mayoría de cuatro votos. Pero aún con eso, le repito, convocar y votar sin quórum es gravísimo, porque no había quórum en ese momento. Así hubiera votación y se retiran. Si en el Congreso se retiran los congresistas, no hay quórum, no se puede votar. Entonces esto más bien llama la atención de por qué o cuál es la razón de apresurar las cosas, de que se vote sin ponencia mayoritaria y se vote de manera inmediata cuando ni siquiera había la posibilidad de que aún con la reforma del Congreso, que reduce a cuatro, ni siquiera con eso había posibilidad de poder cambiar el sentido de la mayoría. Muy bien. Porque solamente había tres. En mejor de los casos, había tres. O sea, no tenía ningún sentido, más bien es lamentable, este desenlace con el que ha terminado este caso y que definitivamente, a mi criterio, es nulo. Es nulo de pleno derecho. Bien, queda muy clara su posición. Vamos a escuchar también, por supuesto, la de los magistrados o algunos de los magistrados que tienen la posición contraria para que los televidentes, eso sucederá ya el lunes, me imagino, se hagan una idea sobre qué es lo que está en giro aquí. Le agradecemos mucho al magistrado Gutiérrez Tixe su participación en el programa. Buenas noches, pausa y regresamos. Se rompió el Tribunal Constitucional, se rompió la armonía, separaron los miembros, igual se votó. ¿Qué pasó? Tengo entendido que finalmente Inés Tello y Aldo Vázquez van a seguir como miembros de la JNJ debido a la votación de hoy. Esto es así, pero cuéntenos con detalle, ¿qué pasó? A ver, esta decisión sobre el competencial iniciado por el Congreso contra el Poder Judicial respecto a una acción de amparo que habían iniciado estas dos personas de la Junta, habíamos decidido ya hace más de un mes que queríamos resolverlo cuanto antes, porque desde julio teníamos pendiente una decisión que se concretó el 3 de octubre en dar una vista de la causa, o sea que pudiera informar el doctor Tello, pero él decidió no hacerlo. Perdón, el doctor Iván Vázquez, que es el nombre. Y él decidió no hacerlo, pero de todas maneras escuchó a los procuradores y de ahí también acordamos que hoy día viernes se votaba la sentencia. El ponente nos alcanzó su propuesta, defundada en parte hace un par de días. El ponente, el doctor Vázquez. No, el ponente es el magistrado que hace la propuesta de sentencia, que es el doctor Hernández. El doctor Hernández, para un poco no perdernos, o sea, hoy día se había decretado en agenda que el Tribunal Constitucional votaba a favor o en contra de la demanda competencial y el doctor Hernández tenía que exponer los motivos que él consideraba fundado, o sea, era un fallo a favor del Congreso. Fundado en parte. En parte, a favor del Congreso. A favor del Congreso. Entonces, ya ese tema lo habíamos debatido varias veces de algún modo, pero formalmente en base a la nueva ponencia, porque ya había presentado otra antes. Esa otra tampoco obtuvo consenso, entonces la cambió, la modificó y la hizo solamente ya fundada en parte, pero así todo no nos convencía a la mayoría. Más de dos horas de debate. Cuando pasaban las dos horas de debate, o sea, yo dije, bueno, en vista que no se pueden conciliar las posturas, porque claro, el doctor Gutiérrez, por ejemplo, planteaba, él estaba conectado por Zoom, eso es importante, y el doctor Morales también por Zoom, lo cual a veces dificulta la comunicación. Entonces él decía, bueno, hay que procurar una solución intermedia, pero no había, al menos para la mayoría no había solución. No había consenso para solución intermedia. No, o era fundada o infundada. Y es ahí cuando ellos se retiran. No, así no fue tan sencillo, porque yo dije, bueno, entonces vamos a pasar a la votación. Entonces el doctor Hernández, y el doctor Hernández sí estaba presente, yo creo que él, como estaba un poco fastidiado a lo mejor por lo que estaba ocurriendo, no me contestó y se levantó y se fue. Entonces nos quedamos, los que estábamos cinco ahí, y cuatro ahí más los dos que estaban en el Zoom. Entonces, claro, un poco de desconcierto, el doctor... Claro, o sea, el doctor Hernández era el ponente, y cuando usted dice vamos a votación, él se retira. Efectivamente. Era el que tenía que dar las razones. No, ya las había dado durante dos horas. Pero era responsable, digamos. Sobre todo que él inicia la votación, porque él es el más nuevo. O sea, la votación tiene un orden. Se empieza desde el más nuevo en el tribunal, que es el doctor Hernández, y así se va preguntando a cada uno el voto. Entonces, lo primero que le pregunté fue a él. Me da la impresión que no me escuchó, porque él se salió sin responder. ¿Estaba conectado por Zoom? Él no, perdóname, él estaba físicamente. Físicamente. Él estaba físicamente. Y se ha levantado y se ha ido de la sala. Entonces, en ese momento, el doctor Gutiérrez empezó a hablar, también Morales, pero ya habíamos empezado la votación, estábamos los siete magistrados, y ellos decidieron no votar, no participar en la votación. Pero eso no rompía el cuoro. Doctora, si usted me permite, hoy día el Tribunal Constitucional ha emitido un comunicado porque la noticia en todos lados fue Tribunal Constitucional rechaza la demanda competencial del Congreso. El magistrado Gutiérrez Tixi dice que esa votación es nula. Pero veamos, veamos lo que ha dicho oficialmente, porque ese es un comunicado del Tribunal Constitucional. Veamos exactamente en el segundo párrafo, que creo que es donde está, digamos, la carne. Este comunicado dice, acto seguido, dice, la presidenta dio inicio a la votación. Y en esas circunstancias, el magistrado ponente Hernández Chávez y los magistrados Morales Arabia y Gutiérrez Tixi se retiraron sin que la presidencia hubiese levantado la sesión. Seguidamente, se recogieron el sentido de los votos de los cuatro magistrados presentes, Pacheco Serga, Domínguez Aro, Monteagudo Valdés y Ochoa Cardich, que votaron en contra de la ponencia. Se hace notar que conforme al artículo 112 del nuevo Código Procesal Constitucional, en los procesos competenciales, la sentencia se obtiene con el voto conforme de cinco magistrados. Doctora, entendemos que usted dice que llamaron a votación y que cuando usted llama a votación, los magistrados mencionados se retiran. El doctor Gutiérrez Tixi ha estado en una entrevista aquí en Canal N con Mario Giebelini y ha dicho que esto no es cierto, que usted no llamó a votación, que ellos se retiraron. Por eso yo digo que ese es un problema de comunicación por el Zoom. O sea, él no estaba físicamente ahí, probablemente no ha escuchado, porque yo tampoco soy de gritar. Yo llamé, dije, vamos a empezar la votación, le dije al doctor Hernández, él se retiró y ellos empezaron un poco a discutir por lo que él ha manifestado. Pues estaba pensando que estábamos como atropellando, que no queríamos llegar a una solución y simplemente le dijo, yo no voto, no sigo, yo estoy con no voto, no sigo. Pero bueno, eso pasa también cuando estamos reunidos los siete físicamente que uno dice, bueno, yo me reservo mi voto, yo me reservo mi voto, no pasa nada. Eso no quita el quórum a la reunión. Entonces, ¿qué hice yo? Seguí llamando a los que quedaban y juntamos los cuatro votos. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Se puede con cuatro votos? No dice que es con cinco en el comunicado. Por eso, lo que dice la norma es que para que haya resolución tiene que haber cinco votos. Aquí de ninguna manera van a haber cinco votos, porque cuatro tenemos una postura y tres tienen otra. Entonces, resolución no puede haber. Entonces, no puede haber cinco votos de ninguna manera. No, pues si tres tienen una postura y cuatro tienen otra, ¿de dónde sacas el quinto voto? Va a ser una resolución. Entonces, resolución no va a haber. ¿Qué es lo que se ha interpretado en esos casos? Que viene a ser infundada. Ahora, la idea era, después de esa votación sobre la ponencia, decidir, bueno, si alguien quiere asumir y hacer una nueva propuesta, aunque ya sabemos que no es resolución, porque no va a haber cinco votos. Entonces, explíquenos la diferencia entre que no es resolución y que se declara infundada. Entonces, lo que ha ocurrido hoy día es que el tribunal ha resuelto no darle la razón al Congreso, pero no ha emitido ninguna sentencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, según el Código Procesal Constitucional, cuando no se alcanzan cinco votos, no hay resolución. Y la resolución, en principio, era para declarar fundada la demanda, ¿no? Entonces, si no hay una decisión para que sea fundada, ¿cuál puede ser la conclusión? Que es infundada. O sea, eso no va a cambiar. O sea, probablemente cuando no... Mira, ¿por qué hemos sacado, por qué era la preocupación del doctor Gutiérrez? ¿Por qué de una vez? ¿Por qué el apuro? Eso es lo que él dice, ¿por qué el apresuramiento? O sea, el apresuramiento después de julio, agosto, septiembre, octubre... Cuatro meses. Ya, y entonces, ¿qué pasa? La próxima semana se van tres magistrados fuera, en comisiones de servicio. La siguiente semana nos vamos dos, porque hay que fundar unos convenios de colaboración. Entonces, ¿qué? Otra vez 15 días muertos. Llega entonces a noviembre. Y después vienen los feriados de la PEC. Entonces, ¿qué pasa? Hemos comprometido con la opinión pública que nosotros sacábamos este caso. Entonces, no hemos querido hacer ninguna denuncia, sino ponerte en conocimiento de las personas, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Ha ocurrido esto? Ellos están en su derecho, han pensado que eso era lo conveniente. Yo me imagino que después ya hablaremos con calma, pero para mí el gran problema es el Zoom. O sea, que ellos no han llegado a entender lo que estábamos hablando. ¿Pero por qué fue por Zoom? ¿El doctor Gutiérrez Dixi no está en Lima? No está en Lima. Y el doctor Morales ahora se van a estar trabajando como en teletrabajo en su casa. Pero la comunicación a veces falla. Y eso es lo que me parece que ha ocurrido. Por eso les estaba tan molesto de decir que cómo es posible que después habíamos votado. No ha sido así. Ahora, no ha habido, no hay resolución. Entonces, es como que si no hay resolución, ¿qué hay? Decisión. ¿Cómo se llama esto? ¿Una decisión? Sí, una decisión que ver. Hay dos posibilidades de hacer pública esa decisión. Publicando la ponencia que presentó el doctor Hernández y los votos de todos los que están de acuerdo, en desacuerdo, parcero, total. Esa es una salida. Otra salida puede ser que se acuerde, que otro sea el que haga una ponencia, pero que esa ponencia tampoco será una resolución. ¿Cuál es en definitiva el resultado? Bueno, pues es infundada la demanda. O sea, no procede ya. Pero es infundada porque no hay resolución, pero no porque le estén dando la razón a la JNJ. No, a la JNJ no. Lo que estamos diciendo, señores, si alguna persona considera que le han vulnerado sus derechos fundamentales por una decisión del Congreso, esa persona puede acudir a una acción de amparo. Porque no puede ser el Congreso juez y parte. Entonces, eso es lo que hemos decidido. Que ese proceso de amparo siga su curso y ya se verá si le vulneraron o no el derecho al debido proceso, que es lo que alega esas personas. Entonces, nuestra decisión es clarísima. No se ha vulnerado la competencia del Congreso cuando se ha acudido a una acción de amparo para que se determine si se han vulnerado o no derechos fundamentales. No se ha vulnerado la competencia del Congreso. No. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos la vez pasada que es una competencia exclusiva y excluyente, pero salvo que se vulneren derechos fundamentales. ¿Quién va a decidir si se ha vulnerado o no un derecho fundamental? ¿El mismo Congreso? No. Hay que ser un juez. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿no hay una contradicción entre que ustedes ya habían fallado antes entre que era exclusivo, una decisión exclusiva y excluyente del Congreso? ¿Ustedes se mantienen en esa línea? Por supuesto. ¿Sabes qué? Yo también lo he dicho otras veces. Si todo lo que diga el Congreso se va a hacer solamente por número de votos y no vamos a tener en cuenta los derechos fundamentales, estaríamos retrocediendo en una época de la época, antes de la Segunda Guerra Civil, del Partido Mundial. Entonces, doctora, hoy día se ha declarado infundada. Ajá. Es una decisión. Es una decisión que, en el fondo, ¿a qué consecuencia llega? Lleva a considerar que no es fundada esa demanda competencial. No es fundada la demanda. Ya saldrá la decisión. Más adelante. Pero yo le hago la pregunta. Sí. Anteriormente, el Tribunal Constitucional ha fallado en más de una ocasión que las decisiones del Congreso son exclusivas y excluyentes. Por ejemplo, en este caso, es una potestad exclusiva y excluyente de destituir a magistrados de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ustedes, como eso, ha cambiado o no? No. No, porque seguimos diciendo lo que dijimos hace más de un año. Que eso, siendo así, exclusiva y excluyente, tiene que respetar los derechos fundamentales. Y si no lo hiciera, un juez tendrá que determinar si vulneró o no vulneró los derechos fundamentales. Y ese juez es el Tribunal Constitucional. No, ese juez, al que han incluido, al juez de amparo, al juez constitucional. Nosotros no estamos decidiendo si ha sido bien inhabilitado o no el señor Vázquez. Solo estamos diciendo, señor, aquí le corresponde que el Poder Judicial solucione esta acción de amparo. ¿Le darán o no le darán la razón? Veremos en el proceso de amparo. Pero la vez pasada, cuando ellos son retirados nuevamente del Tribunal Constitucional, es porque, perdón, de la Junta Nacional, es porque el Tribunal dice que esa acción de amparo no era válida. Lo que dijimos fue que la medida, perdón, la medida cautelar... La medida cautelar. Esa es la que nos parecía desproporcionada en una decisión que en principio es exclusiva y excluyente. Entonces dijimos, esto parece que mejor lo decía la Corte Suprema. Ok. Eso fue lo que dijimos, la medida cautelar. Entonces, se mantienen ahora en que sigue siendo decisión exclusiva y excluyente del Congreso, salvo que se vulneren derechos. Sí. ¿Y quién dice si se vulneran o no derechos? El Poder Judicial. Exactamente. Esa es la decisión. Exactamente. No hay más. No hay más. Y así estamos todos protegidos de que no haya un abuso de parte de un Congreso, ¿no? Y no estaríamos todos a hacer simplemente de los votos, y eso no puede ser. Votos y derechos. Usted dice, doctora, que no se dejó sin quórum. Efectivamente. Porque, sin embargo, el doctor Gutiérrez-Tix se dice que esto es nulo porque no hubo quórum. De siete se fueron tres, te daron cuatro. Entonces, ¿por qué usted afirma que sí hubo quórum? Porque estábamos en pleno acto de votación. Empezamos los siete. No fue en otro momento. Si después, en la tarde, hubiéramos querido votar, es otro cantar. Por eso, en la tarde, aunque les habíamos pedido que se reincorporaran, no lo hicieron. Ya tuvimos que acabar la sesión. Pero en ese momento estábamos votando. Entonces, si uno dice que deja de votar, no por eso pide el quórum. O sea, que ellos se hayan cortado, como alguien sale en un momento de la habitación y no por eso no hay quórum. Es decir, para que se entienda también los televidentes. La sesión estaba instalada. Exactamente. Y la votación empezada. Con quórum. Y la votación empezada con quórum, con los siete magistrados. Y de ahí, uno se retiró, el otro se retiró, el otro... Bueno, yo estaba recogiendo los votos. Terminé de recoger los votos que quedaban y ese fue el resultado. Pero, además, así se hubieran quedado, por decirlo de algún modo, así se hubieran quedado, la decisión hubiera sido la misma. Exactamente. Eso es lo que voy a decir. Efectivamente. ¿Entiendo eso? Exactamente. Después de dos horas, esa era la decisión. No iba a cambiar. O sea, irse o no irse para el efecto práctico. ¿Cómo lo considera usted ese acto de rebeldía, de pataleta? No, no, no. ¿Cómo lo considera usted? Yo lo considero, porque lo he escuchado en la entrevista del doctor Gutiérrez, que le está sinceramente confundido. O sea, como dolido, piensa que es poco fraternal. No, o sea, lo que hemos hecho es cumplir con un compromiso con la opinión pública, de resolver este tema en este mes a más tardar. No hemos querido hacer ninguna denuncia. ¿Por qué se ha llegado a esto? Simplemente porque esas personas decidieron, como digo, probablemente porque no han escuchado a través de él, por la conexión, que la votación había empezado. Él habla de un acto de descortesía antes del voto. ¿Por qué un acto de descortesía? Porque le dijeron al doctor Hernández, ¿qué pasó? O sea, ¿qué motiva? O sea, ¿cuál fue lo que gatilla que ellos se levanten y se vayan? Yo creo que, bueno, ellos decían que no estaba habiendo debate, pero llevábamos dos horas de debate. Entonces, me parece que es un tema de malas entendederas o malas explicaderas, ¿no? Y entonces él pensaba, no, aquí no hay una, como no hay un consenso. Es que el consenso era votar, esa era la decisión. Y para ellos el consenso era llegar a un acuerdo distinto. Entonces, ¿qué también pensábamos los demás? Ok, entonces ahora pensar en otra ponencia y volver a estudiar y volver a... Ya, era otro, era mucho tiempo. Doctora, ¿usted puede asegurar que va a haber, eso se va a explicar por escrito, va a quedar claro que se mantiene la función exclusiva y excluyente y eso es una decisión nada más? ¿Eso va a quedar por escrito claro y en blanco y negro? Lo seguimos manteniendo y lo mantendremos siempre. El Congreso es autónomo, puede hacer ese tipo de actos, pero lo que no puede hacer es atropellar los derechos fundamentales. Y eso se reconoce en el Perú y en los demás países. Y por último, doctora, el Congreso, que todavía no se aplica, ha dicho que con cuatro votos se resuelven ahora las demandas competenciales. ¿Esto, si hubiera estado rigiendo esa ley, de repente era favorable, se podía llegar a una resolución? No se sabe. Para nosotros esto era, bueno, al menos para mí era un poco indiferente ese tema de lo que el Congreso decida. Aquí lo fundamental era llegar a una decisión y no tener ese tema en el aire tantos meses. Nos pareció una falta de justicia para con todos los implicados en el asunto. No es la mejor solución, indudablemente. Yo confío en que, como eso, van a haber gente que viaje, se calmen los ánimos, que hay un poco... Porque no es el fin del mundo, no es que el tribunal se ha roto, no, simplemente ha habido acá un malentendido. No se ha roto y tampoco hay una contradicción respecto a otras decisiones. No, 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 para nada. Mantenemos lo mismo y el Congreso tiene esas facultades, pero tiene que ejecutarlas conforme a la Constitución. Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces se agudiza la crisis ahora en el Tribunal Constitucional, ahora por la demanda competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial. Bueno, según esta decisión, quiere decir, pues, que el señor Aldo Vásquez y la señora Inés Tello se van a mantener en sus cargos en la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, no te olvides de dejar tu me gusta, compartir este video y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.